para hablar de esto hay que probar primero pues William quiere probar ajá entonces si el dice yo no soy hombre así que hay abuelo eh William es que para mirar si la cacamar tiene carne o no tiene hay que darle vuelta y romperlo con la cucharilla a ver si tiene carne hay que darle vuelta William le quiere quitar el calducido a ver que encuentra ay hermano tomes de la banana María Rodríguez tomes de la banana quiere que le diga una cosa como dijo aquel este es un un chop este es un chop este es por gozar por divertirlo te lo quiero decirle algo no hay como estar con lo lindo no hay como andar con lo limpio ser sincero como el camino limpio no hay vaya un hombre que tenga su mujer en su casa y que los dos estén limpitos pero si se pendeja se la van a quitar que la mujer no le pague mal al marido lo deja esa muchacha se sigue borracho que la mujer no le pague mal al marido que el marido le pague mal a la mujer si se pendeja el toro lo van a dejar chiflando en la loma eso es bonito y cual está más enamorada ¿de esa o de la otra muñeca? no ¿de cuál se enamoró más? a esta muñeca porque de la chica va y esta es que yo la tengo pero de cuál es el amor más a cuál quito más a ella esta quiero más que la muñeca ella es decente es una muchacha es otra clase de muchacha no mira que ella conoce las cosas de Dios y ella sigue ahora alucina Martínez yo le digo al toro que no ande tomando caguamas porque en eso el camino que lleva ella es el camino de Dios en eso el toro se va a fondear y lo van a llevar en las carretas también porque mucha caguama Julio lo está esperando que salga de aquí lo hagan dice Flores Lidia Flores Lidia dicen que es un travesti porque solo comenta estupideces aquí dice Flores Lidia es un travesti y a día comenta ahí pero no comenta cosas es un travesti identifique si es un travesti o no es un travesti porque yo ya la bloqueo de volada Dilcia Canal ¿cómo acá ya dice? Dilcia Canal es mi paisana de acá por aquí Dilcia Canal es otro pedo es mi es mi vida no le pare bola para que te baje el caldón a bote para que te baje el caldón a bote es que no quiere ella quiere usted no le estoy diciendo para que te baje el caldón a bote yo tengo que bajar el caldón diga el primero yo tengo que tomar a él y yo lo voy a topar no te preocupes muy cuidado yo camino una latinx en la bolsa vaselina la vaselina está listo yo ya camino listo muy con una latinx mira es vaselinero no se va a creer no se vaya a creer de lo que estamos diciendo flores Lidia ya le tuviste miedo a la de tres cartuchos que va a traer no está buena esa banana toro hay más banana aquí en la costa yo le estoy hablando así aquí en la costa nada que ver José Costa yo respeto al toro ya te vas pasa con Xiomara va a haber trabajo dicen toro será cierto si pero sin sueldo va a subir los sueldos toro si con Xiomara va a haber trabajo va a morir pero sin sueldo no la quiere Xiomara nadie tiene sueldo ahora banana si banana banana y en el comunismo nadie tiene nada en el comunismo todo es del estado no le vas a mucho volumen porque estamos grabando ahorita no podemos escuchar música porque va a haber caguenlas en el video después le puedes después le suba después después pone el radio ahí este toro que tal está esa banana no es que ella no le gusta la no ella no no es que ella ella no es del bando de de William no la tigresa saludos a la tigresa saludos a la tigresa como se ponen a creer ustedes que una muchacha como esta va a ser igual a una muchacha que sea de mujer no es lo mismo cuídela cuídela entonces no es lo mismo cuídela si no se le va con William que consejo le va a dar al toro amigo usted que no tome mucha caguama porque William que no baje la guardia peligroso con William dijo que está apresurando para que le terminen la pila y lo quiere bañar y que se emborracha de cabeza lo van a ampar ahí en la pila si así es toro chelo matute mire a qué hombre no le va a gustar un gargamel el papá del pitufo hoy aquí a qué hombre no le va a gustar tener una mujer en tu mujer en tu mujer que no le va a gustar una mujer que no le va a gustar que nadie se la toque solo él a qué hombre no le va a gustar a don Piero compromiso a la social para que la mujer se ha anunciado que nadie se la toque solo él se le levantó a la muchacha de la silla dele un paso de bofe para que agarre ánimo hoy le hicieron sopa de bofe vamos a hacer un culto entonces vamos a hacer un culto aquí ya tengo el pastor ya que viene a hacer el culto para que ya estén más buscando las cosas de Dios no estoy preparado para predicar ahorita no está preparado oye bien que cante don Blas dicen aquí que cante don Blas que cante don Blas dicen usted no no canta así ahora ahora claro si los predicadores eran la palabra de Dios pero ahora no estoy preparado para ellos no bueno y casi estos pastores de ahora son unos años estos pícaros predican estos pícaros de ahora predican don Blas don Blas el chaquetero dicen aquí jamás va toro toro está harto 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 de mi hermana esto es usted carlos monje saludos hijos vienen del norte mire toro si vienen del norte pero que de parte de que parte de un rancho de ustedes ya oye no de rutical mire 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 yo directamente como les digo yo soy un rancho de un rancho saludos al toro del bajaguano y criado aquí en Colón pero yo no conozco comunicar saludos cabi molinero nada yo conozco balares yo conozco balares una banca pura banana pero pronto lo vamos a llevar a una vuelta pronto agustical allá ahí le vamos a tener un bofe bien asado bofe de vaca le encanta el bofe el toro y si hay estas coacinas ahí también se come cuántos estas coacinas se ha mamado usted en toda la trayectoria toro mire hermano las personas que come animales del monte